Este próximo fin de semana del 29 y 30 de abril, pues como tantos años viene haciéndose ya, habrá una reunión en Cantimpalos en torno a la IGP del chorizo de Cantimpalos. Habrá una feria con evento gastronómico fundamental y con la presencia de un montón de empresas que giran en torno a este magnífico producto cárnico de Segovia. Este es la fiesta del chorizo, es el día grande, es una degustación del chorizo y lo que se trata es de ensalzar nuestro producto estrella, que da nombre mundialmente famoso al chorizo de Cantimpalos, y animar a toda la gente, a todos los visitantes que acudan ese día, el domingo prácticamente. También tenemos actividades el sábado, pero el día grande es el domingo, que es el día de la feria del chorizo y la degustación del producto. La Asociación de Cocineros de Segovia, agradecemos todos los años su amable colaboración en elaborarnos este producto, que se esfuerzan año a año en cambiar un poco el plato, para que salga, bueno, para que siempre está estupendo, es un plato que siempre está estupendo, este año es con garbanzos de billobela, que nos los dan gratuitamente, nuestro agradecimiento a UTI, y bueno, pues este año es con potaje a la marinera, luego también con chorizo hervido, y es un día de fiesta, lo que tratamos es que sea un día de fiesta en Cantimpalos. Un plato de recetas de cocina, que ya se viene celebrando 17 años, y animamos a la gente, pues eso, que incluyan el chorizo en los platos de cocina, para que no se limite siempre el chorizo de Cantimpalos al bocadillo, al famoso bocadillo en las meriendas, sino que sea un producto innovador, que sea un producto que se incluya en los platos, y animamos a la gente por eso, porque luego el premio, pues antes era su peso en chorizo, ya se redujo a la mitad de la ganadora de su peso en chorizo, y bueno, pues este año hemos incluido un segundo premio, que son 10 kilos de chorizo, o sea, el primer premio es la mitad de su peso en chorizo, y el segundo premio es 10 kilos de chorizo.